Hoy 31 de enero, siendo las 7 de la noche, queremos en compañía de la Secretaria de Salud Departamental desmentir los rumores que circulan a esta hora en redes sociales frente a un posible caso de coronavirus en la ciudad de Ibagué. Una vez conocida la información, activamos el protocolo de vigilancia epidemiológica y queremos en este momento dar un parte de tranquilidad a la comunidad tolinense. Desmentimos la información manifestando oficialmente que no hay casos confirmados de coronavirus en el departamento ni en Colombia. Los únicos autorizados para generar este tipo de información son las fuentes oficiales del Ministerio. Invitamos a toda la comunidad ibaguereña a mantener la calma y hacer caso omiso de la información no oficial.